Bueno, yo lo valoro de una manera muy clara. Si el Murcia ha hecho peor segunda vuelta que nosotros, dentro de una segunda vuelta con pocos puntos, el Alcoyano también, el Sabadell, pues, le ha hecho algo mejor hasta la fecha que nosotros, pero con unos puntos bastante similares, es porque la trayectoria de los equipos que hemos ascendido de segunda B a segunda A ha sido muy similar. La primera vuelta ha sido superior, ha sido mejor que la primera, o sea, perdón, que la segunda, y eso es algo muy normal en los equipos recién ascendidos. La palabra calendario es la más oída últimamente en torno al Deportivo Guadalajara. Bueno, vamos a ver, darle importancia al calendario es una cosa que no tiene sentido, porque el calendario es algo que hay que analizar dentro de un contexto competitivo, y eso es una cosa que no se analiza por los medios de comunicación. Voy a poner un ejemplo que se va a entender claramente. No es lo mismo que el Mallorca juegue contra el Real Madrid, el último partido de Liga, jugándose el Real Madrid y la Liga, que no jugándose nada. Podemos entender que la salida del Mallorca al Bernabéu es más fácil o más difícil en función del contexto competitivo en el que se encuentra el rival. Y eso es una cosa que se olvida en el análisis del calendario. Y creo que es un error de base bastante grave, porque decir que el calendario del Guadalajara es muy malo y que es mejor el de otros equipos, eso habrá que verlo cuando llegue el momento en cada partido. La temporada empieza ahora. Todo esto que hemos estado haciendo estos diez últimos meses y tal, es un poco dar vueltas, un poco por aquí y tal, pero en realidad la temporada empieza ahora. Entonces hay que afrontar estos seis últimos partidos como si fuesen el último cada uno. No se puede andar mirando hacia más allá ni nada por el estilo. Ahora es el momento de tener una visión a corto plazo, de ponerse las gafas cortas y de ver cada partido como si fuese el último.